Lo que está ocurriendo en España es la consecuencia de la herencia de seis años de política económica del presidente Zapatero, del señor Zapatero. Por tanto, no es el momento solo de que diga públicamente que asume sus responsabilidades frente a un paro que, en definitiva, no podemos aceptar como país, sino que es el Gobierno el que tiene que gestionar, rectificando su política económica y, en definitiva, aportando soluciones, vías de salida a un planteamiento tan inasumible como el que hemos alcanzado. Y no podemos esperar dos años a que acabe esta legislatura. Hemos insistido a un Gobierno que está cerrado en esa posición, no admite un cambio de criterio y eso nos distancia, por supuesto, nosotros, no vamos a compartir que, como solución, como salida a esta crisis, haya que subir los impuestos y haya que subir especialmente el IVA, que es un impuesto claramente injusto y, además, muy prejudicial para la recuperación económica, que, en definitiva, es a lo que aspiramos desde el Partido Popular. Quien ha hecho el diagnóstico correcto de esta crisis hemos sido nosotros, desde el Partido Popular, y las propuestas de política económica, si se hubieran aplicado en España las recomendaciones que hicimos desde la oposición, hoy no habríamos llegado al nivel de deterioro económico y, seguramente, no tendría ni objeto este tipo de encuentros que el Gobierno se empeña en desarrollar. Hay dos grandes cuestiones que tenemos que afrontar con la mayor diligencia. La primera es la de recuperar el equilibrio presupuestario que España no debió abandonar nunca en esta loca carrera de gasto público. Y la segunda es reordenar, sanear el sector bancario para que vuelva a fluir el crédito bancario a quienes nos tienen que sacar de la crisis, que son los emprendedores, que son la pequeña y miana empresa y los autónomos de nuestro país.